Live Music, Luciano de Serra Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar Y no dirás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Entre las borras noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada No ha cambiado nada en mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar Y no dirás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y yo quería hacerte más feliz Pero te acostumbraste Pero te acostumbraste Tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas Y tú te vas Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar